Ángel de Brito, conocido por su estilo mordaz y sin pelos en la lengua, es una figura que siempre está dispuesto a lanzar críticas y revelar secretos sobre los famosos. En su programa Los Ángeles de la Mañana y en sus redes sociales, especialmente en Instagram, de Brito no pierde oportunidad para arrojar luz sobre temas candentes y a menudo polémicos del mundo del espectáculo. Recientemente, de Brito ha causado revuelo al hablar abiertamente sobre dos figuras del entretenimiento argentino, Nico Oquiato y Flor Jazmín Peña. La controversia surgió cuando uno de sus seguidores en Instagram le preguntó directamente sobre su opinión respecto a estos dos personajes y su presencia en su programa de streaming, Bandi. En lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta diplomática, de Brito optó por un enfoque directo y sin censura, mostrando una vez más su capacidad para generar titulares y mantener la atención de su audiencia. El conductor fue claro al expresar su desdén hacia ambos, destacando que la razón principal por la cual no los invitaría a su programa tiene que ver con su actitud y comportamiento hacia los demás. Cuando sean más educados y contesten a las productoras. No me gusta cuando se la creen, dijo de Brito con firmeza. Esta declaración refleja la frustración que siente hacia los famosos que, según él, se han subido al caballo de su éxito y fama, olvidando la cortesía y el respeto hacia quienes los han ayudado en su carrera. De Brito no sólo criticó la actitud de Oquiato y Peña, sino que también abordó la cuestión de su relevancia y cómo la percibe en el panorama actual del entretenimiento. Aseguró que su éxito reciente, en particular con Luzu TV, no es suficiente para que merezcan un lugar en su programa. Para De Brito, el comportamiento y la actitud de los famosos son tan importantes como su éxito profesional. La falta de respeto y la presunción son, según él, razones suficientes para no quererlos en su espacio. Esta crítica abierta se suma a un patrón en la carrera de De Brito. A lo largo de los años, ha ganado notoriedad por su disposición a hablar sin rodeo sobre temas controvertidos y personalidades del espectáculo. Su habilidad para generar conversación y mantener a su audiencia enganchada es evidente, y su enfoque directo le ha valido tanto seguidores leales como detractores. La declaración sobre Oquiato y Peña es sólo un ejemplo más de cómo De Brito utiliza su plataforma para expresar sus opiniones sin reservas. Pasando a otro tema, De Brito también abordó la situación entre Moumi Yardina y sus comentarios sobre Flor Vigna. Cuando se le preguntó acerca de su opinión sobre la expareja de Luciano Castro, De Brito ofreció un juicio bastante mixto. Describió a Vigna como una excelente bailarina, elogiando su desempeño en el teatro junto a Nico Vásquez, pero no mostró mucho interés en su carrera como cantante. Como cantante no me interesa. Como celebrity, contradictoria, afirmó De Brito. Este comentario revela su perspectiva crítica sobre la imagen pública de Vigna y cómo ésta se alinea con su percepción de ella en el ámbito del entretenimiento. La capacidad de Ángel De Brito para generar controversia y mantener el interés de su audiencia es indiscutible. Su disposición a hablar sin filtro sobre figuras prominentes del espectáculo refleja una forma de periodismo que valora la honestidad brutal sobre la diplomacia. Al criticar a Nico Oquiato y Flor Jazmín Peña por su actitud y al ofrecer un juicio crítico sobre Flor Vigna, De Brito sigue demostrando su habilidad para provocar conversación y mantener la atención del público. Este enfoque directo puede ser divisivo, pero también subraya una realidad en el mundo del entretenimiento, la importancia de la actitud y el comportamiento en la percepción pública. En última instancia, el éxito y la fama no sólo dependen del talento, sino también del respeto y la consideración hacia los demás en la industria. La crítica de De Brito, aunque dura, invita a reflexionar sobre estos aspectos y sobre cómo los famosos manejan sus carreras y relaciones profesionales.